En cerca de 191 mil millones de pesos quedó establecido el presupuesto que manejará la Administración Municipal de Cartago durante la vigencia 2021, luego de que el respectivo proyecto recibiera la aprobación en segundo debate por parte del Consejo Municipal. El concejal del Partido Liberal, Lucho Zapata, quien fue ponente de la iniciativa, habló sobre el contenido del proyecto aprobado. Quiero contarle a la comunidad que fue un presupuesto completamente exitoso, que no hubo problemas ni en primero ni en segundo debate para su aprobación, ya que se contó con toda la asistencia técnica y jurídica, con toda la viabilidad por parte de la comunidad y de las personas que hacen parte del mismo. Es un proyecto que a pesar de las dificultades con el tema de la pandemia del COVID-19, que no solamente ha sido una limitación para Cartago, sino para el Valle y para el país en general, es un presupuesto que quedó muy amplio para intervenir todos los aspectos de ciudad. Hay participación por Secretaría de Gobierno, por Secretaría de Infraestructura, para temas de movilidad y un sinnúmero de situaciones que va a beneficiar la comunidad cartagüeña. Uno de los puntos que se destacan es la refinanciación de la deuda que hizo el municipio, lo que permitirá que haya más inversión. Vimos con muy buenos ojos la refinanciación de la deuda, ya que producto de esta va a haber una maniobrabilidad grande para el año 2021-2022 para que nuestro alcalde Víctor Álvarez pueda hacer labor de inversión para el municipio de Cartago. Entonces vemos con muy buenos ojos este presupuesto y cómo se ha venido trabajando de la mano con el Ejecutivo para sacar adelante, con el Consejo, la ciudad adelante. Los concejales calificaron la iniciativa como acorde a las actuales circunstancias de la ciudad y señalaron que habrá recursos para inversión. La participación que se le van a dar a las obras, hay muchas obras para adelantar el tema de seguir aportando al mejoramiento de parques de la ciudad, la construcción de nuevas vías, el apoyo para el mejoramiento en el tema de educación, el tema de salud. Recordemos que es muy, muy, muy importante también el tema de capacitaciones para funcionarios, el tema de la educación me parece importantísimo, aunque a nivel nacional han bajado el rubro no solo para el municipio de Cartago, sino para todo el país. Es un presupuesto aterrizado que vienen obras importantes para el municipio de Cartago para la vigencia 2021. Yo sé que el alcalde viene trabajando de manera silenciosa, decía José Marte y cosas que para lograrse han de andar ocultas. Entonces yo pienso que de ese modo ha venido trabajando el actor alcalde Víctor Álvarez para que el 2021, a pesar de las adversidades, pero del pasado viven los museos, nosotros vivimos el presente para proyectar un futuro mejor para los cartagüeños. Entonces con esto quiero darle la tranquilidad de que vienen obras importantes para el municipio de Cartago. Estamos trabajando de la mano, sin egoísmos, sin estar pendientes del color político de los concejales ni de los diferentes líderes que representan la comunidad cartagüeña.